¡Adi Pogacar! ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Todavía estoy temblando de lo impactado que me he quedado, pero vamos a intentar digerir lo que ha sucedido en esta etapa 20 del Tour de Francia. Y es que, reflexionando un poquito, estaba pensando, sobre la lógica, un ciclista como Roglic de 30 años debería terminar más fuerte un Tour de Francia que un chavalín de 21 años, que bueno, en los días encadenados al final le pasan factura, ¿no? Esto sería lo lógico. Sobre la lógica, un especialista contra el cronómetro, como es Primoz Roglic, no debería perder como dos minutos con un chavalín como Tadej Pogacar en una cronómetro de 36 kilómetros. Sobre la lógica, seguimos diciendo esto, sobre la lógica, un ciclista como Richard Carapaz que partía con el mayor de rey de la montaña en esta etapa 20 del Tour de Francia, sabiendo que solamente para mantenerlo debía subir el último puerto más rápido que Tadej Pogacar, sobre la lógica, pues sabiendo que Carapaz podía ir toda la cronómetro tranquilo y solamente apretar en el tramo final, sobre la lógica, debía subir más rápido que Tadej Pogacar que toda la cronómetro la iba a hacer a full gas y en el último tramo del puerto final, pues ya empezaría cansado a diferencia de Carapaz. Sobre la lógica, Richard Carapaz debía mantener el mayor de topos. Sobre la lógica del Tour de Francia solamente lo ganan corredores con equipazos a su alrededor, como es el Jumbo Visma de Primoz Roglic. Sobre la lógica del ciclismo moderno, pues un corredor sin un gran equipo a su alrededor no gana un Tour de Francia. Pero es que la lógica funciona el 95-99% de las veces, a no ser que venga una actuación estelar como ha sido la de hoy de Tadej Pogacar y pues envíe a la nada todas las lógicas, los razonamientos y lo que es normal. Y es que con las patas que ha mostrado hoy Tadej Pogacar, da igual el Jumbo Visma, da igual la mejor versión de Primoz Roglic, da igual el superescalador que es Richard Carapaz. Con las piernas que ha mostrado hoy Tadej Pogacar, toda la lógica se va a la nada. Y es que el esloveno gana su primer Tour de Francia, el maillot blanco, el maillot de la montaña y no sé si me dejo algún maillot y además gana tres etapas. Vamos a analizar esta etapa punto por punto porque estoy flipado. Seguro que todos recordáis el típico libro de historia de los colegios, gordo, tocho, denso, que los profesores nos hacen estudiar para después, pues, hacernos un examen. Pues voy a lanzar una sugerencia para todas las editoriales de libros de historia, a ver qué les parece. Cuando yo estudiaba siempre, pues, me peleaba con el libro para que se me quedasen fechas como el 28 de junio de 1919 que se firmó el Tratado de Versalles, una fecha súper importante. Otra fecha importante que tenía que estudiar el 13 de agosto del 61 porque cayó el muro de Berlín o el 20 de julio de 1969 porque Neil Armstrong, pues, pisó la luna por primera vez en la historia. Pues otra fecha que deberían añadir a partir de ahora es el 19 de septiembre de Mil... No, de Mil, no. El 19 de septiembre de 2020. ¿Por qué? Porque es el día en que Tadej Pogacar firmó una crono impecable para conquistar su primer Tour de Francia. Muchas felicidades, Poggi, porque lo que has logrado es muy, muy grande. Antes de darle gas a fondo al análisis de hoy, suscribíos al canal, si todavía no formáis parte de la comunidad del señor Ciclista, venga, chavales, suscribíos y también dejadle un súper like al vídeo. La primera caja verde de la jornada de hoy, por supuesto, que está dedicada a Tadej Pogacar, al nuevo Mayotte Amarillo que ha dado la sorpresa a su equipo, a sus rivales, a los aficionados, a su familia, a su novia, a todo el planeta y el universo. Increíble Pogacar que sabía que para ganar el Tour de Francia debía hacer solamente una cosa, firmar la contrarreloj de su vida. ¿Y qué ha hecho? Firmar la contrarreloj de su vida. Ergo, gana el Tour de Francia. Así de fácil. Vamos a analizar la gestión del esfuerzo de Tadej Pogacar en la crono de hoy porque ha sido impecable. Los contrarrelojistas puros o la gente que va muy bien contra el crono, tienden a ir de menos a más en las contrarrelojes, es decir, van poquito a poquito en cada tiempo intermedio recortando segundos a sus rivales. Empiezan normal, van mejorando y al final acaban a tope. Esto es lo que hace un contrarrelojista puro. Y esto es lo que ha hecho hoy Tadej Pogacar porque, bueno, estamos hablando que ha hecho una crono de 10. Es imposible hacer una mejor contrarreloj. Vamos a analizar esta crono de Pogacar porque había tres puntos intermedios en la crono, un recorrido, un perfil de 36 kilómetros, que era llanito al principio más o menos, y los últimos 7 kilómetros se subía a un puerto de primera categoría duro como es la planche de Delfil. Pues en el primer punto intermedio estaba unos 10 segundos por detrás del mejor tiempo que era el de Remy Cabaña, el corredor del de Koenig. Nada, Pogacar había rodado muy bien los primeros 10 kilómetros, pero se quedaba unos 10 segundos por detrás de Cabaña. Esto ya era una muy buena referencia y estaba poniendo en apuros a Primoz Roglic. Y después, el segundo punto intermedio que se hallaba justo a pie de puerto, justo cuando comenzaba la última ascensión final, pues Pogacar, como os digo, como un contrarregista puro, iba de menos a más. En el primer punto intermedio estamos hablando que estaba 10 segundos por detrás del mejor tiempo. En el segundo punto intermedio estaba igualado con Tom Dumoulin. Es decir, Tom Dumoulin era el ciclista que marcaba el mejor registro, pues Pogacar empezaba la ascensión final con el mejor tiempo empatado con Tadej Pogacar. Ya iba mejor su rendimiento, iba más en esta crono. Y la ascensión final a la Planche de Belfield ha sido ya sobresaliente porque ha empezado con el tiempo de Dumoulin y arriba le ha metido 1.30 o 1.40 al neerlandés. Así que ha hecho una crono impecable. Las dos partes ha sido el tramo llano, lo ha hecho increíble, firmando el mejor tiempo en el tramo prepuerto con Tom Dumoulin. Y después en la ascensión final ha sacado a relucir sus dotes de escalador y le ha metido minuto y medio a Van Aert en la subida, minuto a Dumoulin y no sé, un montón de tiempo a Primoz Pogacar que al final le ha remontado estos dos minutos que le ha sacado finalmente. Le ha remontado el minuto que nos separaba en la general y le ha metido otro minuto que es el que ahora queda en la clasificación general. Increíble Tadej Pogacar. La segunda caja de este análisis es de color amarilla y está dedicada a Primoz Roglic. Y lo del amarillo no es una broma pesada, antes que os adelantéis por lo del tema del mayota amarilla, ha perdido bien el mayota amarilla, por esto le dedico a una caja amarilla. No, 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 tiene todos mis respetos, Primoz Roglic, toda mi admiración. Es un pedazo de ciclista, incluso hoy viendo la carrera, en parte estaba súper contento porque lo de Pogacar ha sido increíble, estaba como flipando, súper emocionado, porque puedo decir que viví en tiempos de Pogacar, viví con mis propios ojos la crono increíble de Pogacar que seguro que pasa a los anales de la historia. Pero por otra parte, pues me sentía un poco triste por Roglic, que es un corredor que me gusta también y que, no sé, un golpe moral duro, estar muchos días con el mayota amarillo, demostrando que tienes la sartén por el mango, siendo superior, con un equipazo que lo hace todo perfecto, y después que el último día, así tan de repente, ¡pumba!, te quiten el amarillo. No sé, debe estar, es un tipo fuerte mentalmente Roglic, pero debe estar hundido él y el equipo. No me quiero ni imaginar la cena en el hotel hoy de Jumbo, que además Pogacar le roba el mayota amarillo y además le roba la tapa a Van Aert y a Dumoulin, que han quedado consecutivamente segundo y tercero. Bueno, el diablo Pogacar lo van a hacer vudú hoy en el hotel del conjunto Jumbo misma. ¿Qué ha pasado con Primos Roglic hoy? Yo creo que Roglic no ha hecho una crono mala, ha quedado quinto, pero ha hecho una crono normal, y creo que cuando te estás jugando el Tour de Francia no te puedes permitir hacer una crono normal. A ver, lo de Pogacar ha sido impresionante, el nivel que ha mostrado Pogacar ha sido flipante, sin quitarle mérito alguno, pero Roglic no ha hecho su mejor crono. Y ya vimos un Roglic parecido en el Tour de Francia del 18. Roglic estaba jugando el podio con Christopher Froome, la tercera plaza del podio, y en la crono del último día, a pesar de ser un especialista, pues tuvo un nivel por debajo de lo esperado y Froome lo pasó y lo dejó fuera del podio. Pues hoy, a mayor nivel, pues se estaba jugando el mayota amarillo y tras hacer una crono decente, pues se le escapa el Tour de Francia. Pero yo creo que para ganar el Tour no puedes hacer una crono decente, o un corredorazo como Primo de Roglic, que seguro que lo ha dado todo, pero un ciclistazo como es Roglic contra el cronómetro, hoy se le tenía que pedir una crono mejor, estar por delante de Port y estar en tiempos como mínimo de su compañero Tom Dumoulin. Roglic ha hecho un Tour de 9,5, podemos decir, no lo ha ganado, por tanto no es de 10, de 9,5, y el gran problema suyo y de este conjunto Jumbo-Visma, yo creo que a toro pasado es muy fácil, es un poco ventajista decir lo que voy a contar ahora, pero es lo que, pues digo ahora como análisis, post etapa creo que es no haber hundido a Tadej Pogacar previamente. Tiene el equipo y la estrategia para poderlo hacer y no sé si dejadme en los comentarios la amistad entre Pogacar y Roglic ha sido que se llevasen muy bien, que colaborasen muchas veces juntos y no ha sido lo suficientemente cínico Roglic y el Jumbo-Visma con el joven esloveno, pero creo que teniendo el equipo que tenían en jornadas llanas deberían haber aprovechado y sacarle más tiempo. Yo os digo, esto es muy ventajista, yo creo que nadie se esperaba que Pogacar terminase tan fuerte el Tour de Francia, además viendo las etapas últimas donde Roglic, incluso en la montaña, le había sacado unos segundos a Pogacar, pero creo que podrían haber sido un poco más malos y sacarle más tiempo a Pogacar. Pero yo os digo, por una parte, ni el mismo Pogacar se esperaba hacer lo que ha hecho hoy, porque en las últimas etapas de montaña estaba atacando como un loco para recuperar segundos, si sabía que hoy podía firmar este rendimiento, pues tampoco debería haber tenido la necesidad de atacar tanto y por otro lado, el conjunto Jumbo-Visma y Roglic tampoco se esperaban esta super performance de fuerza de Pogacar que si no, pues habrían atacado mucho más. Si Roglic hubiese esperado este rendimiento por parte de su compatriota Pogacar, pues en las últimas etapas de montaña y Diana habrían intentado sacarle más margen y esto no ha pasado. La tercera caja es de color roja y está dedicada a Miguel Ángel López, sin duda la gran decepción de la contralog de hoy. Sabemos que Miguel Ángel no es un contralogista para nada que sufre en esta modalidad, pero una cosa es no ser el mejor, perder tiempo con tus rivales en la crono porque pesas poco y porque no eres especialista, y la otra cosa es dejarte un paquete de seis minutos y caer de la tercera posición a la sexta. Yo creo que todo un capitán del conjunto Astana no puede permitirse eso. No sé si es que hoy iba fundido, creo que no, porque debía ir cansado, pero fundido no, porque estaba terminando bien el Tour. Yo creo que es un ciclista que o bien no hay manera que mejore en la crono, o no le presta la suficientemente atención y trabajo para intentar mejorar. Yo creo que Miguel Ángel López si quiere continuar presentándose las grandes vueltas como un candidato, como lo es, hacer pódium, incluso a ganar carreras de tres semanas, pues debe hacer, se lo debe mirar ya, el tema de la crono, es impresentable que un corredor como Miguel Ángel tan bueno en la montaña, pues lo haga tan mal en la crono. Los vatios están, sí que no es especialista, que pesa menos, que no tiene la palanca de Van Aert o de Roglic, pero una cosa es esto y la otra es dejarse seis minutos, seis minutos, no sé. Yo creo que Superman hoy debe ser la etapa de hoy un punto de inflexión para empezarse a plantear qué hace con su futuro en las contrarrelojes, porque esto le va a restar muchísimo, es que no sirve para nada hacer los shows de montaña que hace si quieres hacer una general para después perder seis minutos en una crono, es que es un lastre enorme, es un lastre enorme, no me lo esperaba. La cuarta caja del día de hoy es para Richie Potts, el ciclista australiano, que es verdad, me podéis criticar aquí si queréis, no he hablado de él en todo el Tour de Francia, lo quería hacer en muchos vídeos, pero pasaban otras cosas más importantes y al final no quedaban cajas para meterlo ahí. Pero tercera plaza del Tour de Francia para Pogacar, nunca es tarde para lograr tu objetivo, nunca es tarde para alcanzar tus sueños. Y Richie Potts, un ciclista que siempre ha querido estar en el podio del Tour de Francia, algunos años no ha podido por la mala suerte, otros años no ha podido porque estaba a la disposición de otros corredores cuando estaba en el Sky y este año, que era su última oportunidad para hacer un podio en el Tour de Francia, que el año que viene creo que se marcha la línea o si volverá a ser gregario, pues logra su gran sueño de subirse en el podio de la Gran Ducle. Además, estoy muy contento por Richie Potts, no solamente por todo lo que ha hecho a lo largo de su historia en el Tour, sino porque ha sido padre durante este Tour de Francia y el pobre Richie no ha podido todavía conocer a su hija, tiene una hija, creo que es su primera hija, la tuvo como en la primera semana del Tour de Francia y esto muestra el profesionalismo de los ciclistas en general y en particular en este caso de Mr. Richie Potts que sabiendo que tiene su primera hija ya nació su primera hija, esto creo que fue como en la cuarta o la quinta etapa de este Tour de Francia, en vez de desconectar que es muy fácil, en vez de decir bueno, yo acabo la carrera o me las apaño para abandonar como sea y coño, es mi hija, es más que justificado, se mete en carrera, no se desconcentra, es profesional y alcanza la tercera plaza del Poder del Tour, un súper logro para Richie Potts que vamos a hablar un poquito más de tecnicismos, no es un ciclista de los más vistosos de ver, estamos de acuerdo, es un corredor que va mucho a rueda, que creo que no ha planteado ningún ataque en este Tour de Francia, pero bueno, es su manera de correr, puede ser más vistoso o menos, pero ha quedado torcero y esto demuestra que en la crono de hoy ha sido segundo Richie Portts, un corredorazo contra el cronómetro y si además en la montaña siempre está con los favoritos, recuerda que el otro día tuvo que el pinchazo en el tramo de gravilla y pudo conectar finalmente demostrando que está en una súper forma física, pues se sube muchísimo y queda segundo en la crono que es lo justo, que entre del podio de París y esto es lo que ha hecho Richie Portts. Y la quinta caja de color verde es para el ciclismo español que no sé cómo se las ha apañado pero finalmente han metido, a dos ciclistas en el top 5, Mikel Landa cuarto y Enric Mas quinto. Dos corredores muy distintos en su forma de correr, Landa más vistoso, atacando mucho y en el caso de Enric Mas un poquito más como Richie Portts, siempre más hormiguita, metido en el paquete, dosificando muy bien el esfuerzo y siendo muy fondista día tras día terminando con los mejores, andando bien en la crono y al final el premio es que queda, es quinto. y esto en el caso de Enric Mas yo creo que le debe dar una dosis de confianza en sí mismo porque, guau, quedar quinto del Tour es, son palabras mayores, en un Tour de Francia con una súper participación quedar quinto es increíble y, no sé, la gente dice va a ganar el Tour de Francia, va a ganar el Giro, va a ser el próximo contador. No sé, esto ya es empezar aquí a lanzar mensajes un poco sentimentalistas pero lo que sí que sabemos y es un hecho ya un hecho comprobado es que tiene patas para quedar quinto del Tour de Francia y un ciclista capaz de meterse en el top 5 de un Tour de Francia es capaz de hacer grandes cosas en el presente y en el futuro, aquí lo dejo. Y en el caso de Mikel Landa pues, lástima que no se puede subir al podio, Richie Portts ha sido mejor en este Tour de Francia, no digo, es más vistoso, es el caso de Landa es más vistoso, es un corredor que ataca más, que para el público es más agradecido correr como lo hace Mikel Landa pero creo que Richie Portts en este Tour de Francia ha sido súper sólido y ha tenido un puntito más. Creo que el top 5 ha sido muy justo, Pogacar primero, sorpresón, pero tras lo que ha hecho hoy tiene que ser el manito amarillo, Roglic segundo, golpe duro para el esloveno, tercero Richie Portts muy merecido, cuarto Mikel Landa ha tenido un puntito menos tanto en la crono como en la montaña que el australiano y quinto Enric Masqueido de menos a más si hubiese comenzado el Tour un poquito más a tope quizás le habría dado para escalar alguna posición más porque ha terminado súper fuerte y mañana jornada para festejar o nada para coronar al nuevo rey del Tour de Francia 2020 que no es otro que el joven Tadej Pogacar En el link de la descripción tenéis mi podcast importante que lo sigáis que os suscribáis porque nada justo cuando termine este Tour de Francia pues vamos a colgar algunos programas de media hora 40 minutos más profundos más sí con más reflexión más a fondo donde vamos a analizar lo que significa esta victoria de Pogacar en el Tour de Francia porque bueno es el segundo ciclista de historia en ganar el Tour de Francia a una edad más precoz esto que quiere decir Egan Bernal el año pasado también lo hizo con 23 años pero Pogacar lo hace con 21 el segundo ganador en la historia más joven del Tour de Francia Ulrich lo ganó con 23 años también parecía que iba a ser el gran ciclista de todos los tiempos y al final se quedó con un solo triunfo en el Tour de Francia pues importante que seáis el podcast porque vamos a hablar de todo esto en las próximas jornadas dadle like al vídeo suscribos al canal y nos vemos en el próximo análisis estoy impactado chau chau